MISILLANCA MISILLANCA Marimari Bupeñi, Marimari Pulamiel, Marimari Campuché, Incheta Gabriel Troncoso, Mishillanca, Piquín, Los Molinos, Valdivia, Mishillanca, Los Mapudú. Bueno, nosotros estamos aquí para presentar el comunicado público de la reivindicación territorial de mi familia, Mishillanca, aquí en el sector de Los Molinos, Niebla, Comuna Valdivia. Resulta que aquí nosotros entramos el día 16 de diciembre de este año, a las 9 de la mañana, básicamente porque aquí hubo un robo, una usurpación de terreno, de tierras indígenas, tierras ancestrales, avaladas con un título de merced del año 1912. Y eso es lo que nosotros nos afirmamos ahora, porque este fue robado durante la dictadura en el año 74, cuando un integrante de nuestra familia se encontraba preso y estaba siendo torturado en ese momento y a mi abuelo lo amenazaron de que lo iban a acusar de comunista. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que mi abuelo se quedó callado y pasó harto tiempo hasta cuando subieron nuestros tíos y en los años 90 más o menos, en la década de los 90, se ingresó aquí mi familia a hacer reivindicación de lo que a nosotros nos pertenece, legalmente. Y en reiteradas ocasiones hubo juicio en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, juicio en contra, a favor de los usurpadores. Nuestra familia ha sido aquí despojada de esta tierra tres veces. Tres veces de aquí nos hemos tenido que salir de nuestras tierras de nuestras raíces, en donde se criaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, mi madre. Toda nuestra familia fue nacida y cría en este sector. Y nosotros estamos reivindicando ahora, como jóvenes, como cuelloquese de la familia que somos, y guerreros, somos todos coichafes. En este momento yo soy cuarquén de la comunidad, comunidad autónoma, michillanca. Nosotros tenemos todo el derecho de alegar aquí, porque a nosotros no se lo ha escuchado, que a nadie nos ha hecho presente en el momento preciso. Mandó unos cuantos informes a favor de nosotros, pero eso es todo, nos guió realmente como necesitábamos en ese momento. nos le dieron el apoyo necesario, teniendo que buscar abocados por otros lados, por estos medios, que al final nos sacaron plata y no nos ayudaron en nada, todo lo contrario, nos han perjudicado a nosotros. Y bueno, nosotros ahora estamos reivindicando nuestros derechos y estamos dispuestos a la última consecuencia. Nosotros nos vamos a quedar aquí, porque así lo dice nuestro piuque, porque así lo dice nuestras raíces, y es nuestro derecho, a todos los que escuchen, la sociedad chilena en general, a mi pueblo mamuche, a mi pueblo rasquenche. A toda la gente estoy haciendo un llamado para que se levanten, que reivindiquen su tierra, sus derechos, porque aquí en la costa nunca se ha hecho esto público. Es la primera vez que se está metiendo ruido, que se está tomando algo en serio aquí, porque siempre he estado en anonimato. Entonces esto va a ser un precedente para las nuevas generaciones que vienen, para la gente antigua que quiere reivindicar sus derechos, esto va a ser un precedente. Y aquí nosotros estamos dispuestos a darle la ayuda a todo nuestro pueblo, a todos los que se acerquen, nosotros vamos a estar dispuestos a darle la ayuda como comunidad, porque de eso se trata ser mapuche, y vienen como unidad, ayudarnos mutuamente, no confiar más en el cuinca que tanto nos ha usurpado, tanto nos ha engañado. París, Hugo Bín.